Sí, nos goleaste, nosotros, yo me fui a la fácil, yo dije Francia, que batas y le agrego dos, tres ahí. Metió uno que recibió. ¿Cómo que es político, Gus? A ver, justifica tu comentario. Eh, pues hay de chile mole y pozole. Y algo que me llama la atención es que ninguno de los tres pone a Griezmann. Y Griezmann yo siento que fue la base para que Papel fuera un gran jugador. Sí, eh, ya no juega tanto como en el Real Madrid. ¿No es ninguno de los tres? ¿Tú tampoco lo pusiste? Sí, yo puse a todos. Creo que Griezmann fue que en Francia. Ese es más político. El campeón del mundo. No, el más cómodo. Y aparte, Gus, se nota que no estás poniendo atención en el programa porque yo sí puse a Griezmann. Puse adelante a Cavani, a Griezmann y a Harry Kane. ¿Cómo que nadie, Gus? A ver, ¿de qué se trata? A ver, vamos a ir. Oye, importantes, entonces estos once, la verdad, creo que cualquiera de nosotros coincidimos en varios jugadores por ahí, en el caso de Kane, creo que los cuatro buenos... No, si Gus también con su políticamente... Con Lukaku. Con Lukaku, ¿verdad? Con su correcta... Con su políticamente correcto once ideal del Gus. Qué fácil, Gus. Gus, casi, nomás te faltó decir cinco de Francia, cinco de Croacia y... No, pero de entrenador pongo a Juan Carlos Osorio. Oye, ¿cómo te dicen todos los de Chams? El federativo... Sí, definitivamente. Didier de Chams. Oye, es el federativo mexicano aquí al Gus que quiere renovar a Juan Carlos Osorio, ¿no? No, para nada, no, no, no. No, y pasando al tema del entrenador, definitivamente Didier de Chams fue una pieza fundamental en el esquema. Sí, la verdad, muy inteligente la manera en cómo Didier de Chams pudo manejar este grupo, que traía jugadores, figuras, traía otros jugadores que son figuras en sus países, en los países en los que juegan, pero que la verdad dieron una sorpresa importante para Bart. Yo, la verdad, se los juro, yo no lo conocía, pero después de verlo, la verdad, es un jugadorazo. La técnica con la que le pegó ese gol contra Francia, la verdad, contra, perdón, contra Argentina para destacarse. Es un jugador importante, no les extrañe verlo en algún club importante, ya más importante de Europa, a lo mejor en España o en el mismo Inglaterra. Es que jugadores como Digné y compañía se quedaron fuera. Oye, mientras vemos aquí de fondo, tenemos la celebración ya de la Copa del Mundo, los franceses levantando este trofeo. La verdad, es uno de los momentos más emotivos, ¿no? Cada cuatro años ver al campeón, excepto cuando le vas a la selección rival y se siente muy bonito cuando ganas la quiniela, como es mi caso. Aquí con Francia, una de las ocho mil quinielas en la que entré, por eso prácticamente tenía yo a los treinta y dos equipos, entonces no pierdo. Yo no pierdo, bueno, perdí con Croacia, pero aquí está ya lo que es la celebración de la Copa del Mundo. Y precisamente, muchachos, con estas imágenes queremos dejar a la gente que nos siguió ya a través de la zona mundialista, a través de las redes sociales. La verdad, agradecer mucho a toda la gente que estuvo involucrada en esta producción de estos programas. Estuvimos durante prácticamente un mes dándole duro a lo que fue esto de la zona mundialista. Agradecerle a Carlos Márquez, Gustavo Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ofrecernos ese talento que tienen, ese conocimiento. La verdad es que de mucho valor y la gente vale oro, vale oro y vale oro y vengan al Museo de Gloriosos Mundiales, donde precisamente tienen este tesoro para ver y que ustedes están compartiendo con toda la gente, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, se acaba el Mundial, pero el museo aquí... Así es, se acaba el Mundial, pero el museo sigue... ¿Hasta cuándo va a estar el Museo, Carlos, de Gloriosos? Hasta principios de agosto. El último... ¿El... también es...? El último final de julio. Ah, ok. ¿De julio? No, sí, ok. El último fin de semana de julio. Vénganse, va empezando... Bueno, no, ya julio, ya andan las últimas. No, va a la mitad, va a la mitad. Andamos a la mitad, entonces, vénganse a verlo, dense la vuelta, la verdad, vale muchísimo la pena. Y todo esto que ustedes vieron en los programas, todo este conocimiento que nos compartieron, lo van a poder ver aquí en vivo con Carlos, él les va a platicar con Gus, que son personas que saben muchísimo de fútbol y a las cuales les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Jesus, también te agradezco mucho todas estas... Agradecerte y mandar aquí algunos saludos que nos piden en la transmisión de Facebook. Por ahí, Ana María Gallardo, José Escamilla, Nina Granados, Alex Martínez, dice... Felicidades, hermanos, muy merecido su triunfo. No sabemos de quién se refiere. Es Alex Martínez. Daniel de la Torre dice... Gus, salúdame, no sé quién sea. Ya tiene fans, Gus. Salúdalo. Saludos, Daniel. Estás bien. Es Daniel de la Torre, Yarbo. Yarbo. O sea que le meten muchos goles, no es cierto. Gracias a la producción, Alejandro Luna, Montaño, Alexis Luna, alias el buen Little Bone, que también nos acompañó aquí en las producciones. A todos los que estuvieron involucrados, a Juan José Plasencia, al güero, que no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama Enrique. A todos, a Arnoldo Cuellar, por supuesto, a la gente de Zona Franca, que nos dio la oportunidad, a Javier Bravo también, que nos dieron la oportunidad de realizar estos programas de Gloriosos Mundiales, que la verdad, de Gloriosos Mundiales, de Zona Mundialista, que prácticamente estuvieron muy divertidos aquí en Gloriosos Mundiales, y sobre todo agradecerle a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, y un saludo a todos los que nos escribieron en redes sociales. La verdad fue un esfuerzo muy importante y fue algo que hicimos de mucho corazón. Y qué bueno, ya tenemos campeón del mundo, ojalá dentro de cuatro años nos sigamos viendo con estos programas, ahora ya desde Catán, y no es presión, pero ojalá, y por lo pronto agradecerles, como les decía, a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales. A partir de mañana volvemos a la actividad normal de la Zona de Juego. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, y que sigan teniendo no muy buen mundial, muy buen fútbol. Alex Luna, aquí les mando un saludo a todos ustedes, y nosotros a Alex Luna, vengan a Gloriosos Mundiales. Muchas gracias.